¡Gracias! Nuestra dichosa suerte de alcanzarnos el perdón, por vos revivió el mundo, el Hijo de Eterno Padre, lavado de pies y manos, cruz bendita y adorable, Santísima Cruz, bendita, escogido del Señor, vos sos el Santo Madero, en que murió el Redentor, para rescatar al mundo, por vos murió el Redentor, cruz bendita y vencedora, alcanzarnos el perdón.